Hola, mi nombre es Gladys Arjona y estoy en My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de la Florida. He venido porque me estoy tratando las baristas con el Dr. Iglesias y el Dr. es super nice, bien suave con sus manos y ya voy por la 12 sección. Me faltan dos más para quedar bella. Por favor, chicas, no tengan miedos. Yo antes me sentía frustrada con mis piernas, que no me podía poner vestidos, pero de hoy en adelante voy a usar mis vestidos, ¿ok? My Cosmetic Surgery, cántalo para que se te pegue. 30526-49636